Es como una fantasía acerca de lo que realmente fueron los hechos históricos. Y de ahí nace, por supuesto, la fascinación con la historia y la fascinación por imaginar qué es, qué fue, cómo fueron. Y de ahí a tratar de narrarlos tal como uno los imagina, hay un paso. Universal siempre me fascinó, siempre. Y después de grande ya, con más de 20 años, empecé a leer Historia de Corrientes. Y, por supuesto, el amor al terruño, el amor a la propia tierra, hace mucho. Y eso, bueno, por supuesto, determinó que me incline por eso. A mi novela o a mis novelas no se le puede exigir una exactitud documental. Si bien trato de ser fiel a los hechos históricos y no moverme de ahí,